Bueno, hoy nos hemos reunido la Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote, eso como Unigran, que como ya la mayoría sabe es una asociación que nació después de la tragedia de Gramalote y que ha venido de una u otra manera defendiendo los derechos de los que teníamos negocio en el antiguo casco urbano y gestionando también cosas para que esos comerciantes que tenían negocio en el antiguo casco urbano pues tengan la posibilidad nuevamente de reactivar su economía y de tener la posibilidad de volver a tener su negocio acá en este nuevo casco urbano. En ese marco de ideas pues venimos trabajando con el operador socia quien es el operador encargado de toda la reactivación económica y hoy participamos de un taller que nos parece supremamente importante para nosotros como asociación y es el fortalecimiento de esa asociatividad, de ese norte que debería tener la asociación en este nuevo proceso en el que ya estamos instalados en el nuevo casco urbano en pensar el horizonte que puede tener esa asociación entonces estábamos con el acompañamiento de socia mirando esas posibilidades que vienen para la Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote y estamos trabajando en eso y fortaleciéndonos cada día como más, como asociación, como gremio y como un gremio importante dentro del municipio que de una u otra manera ha generado y va a desarrollar la economía dentro del municipio.